¿Qué es mejor, la terapia con células madres de la grasa o los exosomas? Seguramente has estado al tanto de la terapia con exosomas y es normal que surja la pregunta, bueno, ¿cómo se compara esto con las terapias que existían especialmente con la terapia de células madres autólogas? Y sobre eso vamos a estar hablando en este video, 5 diferencias entre los exosomas y la terapia con células madres de la grasa. La primera de las diferencias es la fuente. Cuando hablamos de exosomas nos estamos refiriendo a un producto de donante, a un producto alogénico. Cuando hablamos de células madres de la grasa se trata de un producto autólogo del propio paciente. La segunda diferencia entre las células de la grasa y los exosomas es que los exosomas no son células, son microvesículas que contienen factores de crecimiento, proteínas, micro-RN, que sirven como puentes de comunicación entre una célula y la célula adiana para que todas cumplan la misma función en el proceso de regeneración. Lo tercero es la potencia. La calidad y la potencia de este producto, de estas células, depende del estado general de salud del paciente. Por ejemplo, un paciente que es fumador o que está en un estado tóxico, obviamente el producto final no va a ser de la más óptima calidad. Cuando hablamos de exosomas estamos hablando de un producto que ha sido desarrollado en un laboratorio siguiendo normas de control de calidad, especialmente a la hora de seleccionar el tejido de donde se obtienen para que estos productos, estas proteínas, estos factores de crecimiento cumplan con normas de calidad, sea un producto más efectivo y con mejores resultados para el paciente. El número cuatro es concentración. ¿Cuán concentrado es un producto con respecto al otro? En células madres autólogas de la grasa la cantidad que tenemos está muy limitada. Digamos, en 60 cc de grasa se pueden obtener entre 30 y 60 millones de células nucleadas. Cuando comparamos esto con los exosomas tenemos un proceso mucho más controlado donde podemos lograr mayores concentraciones por ml. El quinto punto para cerrar es el tiempo de procesamiento. Cuando hablamos de terapia autóloga lleva un procedimiento quirúrgico, lleva extracción del tejido, lleva manipulación, lleva procesamiento. Este proceso demora aproximadamente entre dos a tres horas. Cuando hablamos de exosomas es un producto que viene en un vial. Es solamente poner este producto en una inyectadora o en una jeringa y aplicárselo al paciente reduciendo significativamente el tiempo de procesamiento y los riesgos de la aplicación. Estos fueron solamente cinco puntos. Hay muchísimo más que aprender. Si quieren saber sobre protocolos de tratamiento, sobre más comparaciones, más diferencias entre todos estos productos, les recomiendo chequeen nuestro programa de entrenamiento en cursodecelulasmadres.com